Mis saludos cordiales, soy Ida Zaragoza, poeta de Cuba, y agradezco infinitamente la invitación a participar en el meeting poético virtual a desarrollarse como parte del 30 Festival Internacional de Poesía de La Habana 2024, esta vez dedicado a la poesía de África en el 90 aniversario de la poetisa, antropóloga y africanista Natalia Bolívar. Con mucho gusto les ofrezco de mi autoría dos poemas que espero sean de su agrado. Muchas gracias. Soy primavera Florece mi corazón Cada pétalo es un beso Cada pistilo un suspiro Y la fragancia que emana del jardín de mis ensueños Grita el nombre de mi dueño Entre colores y aroma Soy primavera que asoma cubriendo un prado de versos Hay alegría en mi pecho y te sueño en arcoiris Cantares de tomeguines que anidan en mis entrañas Mientras el cielo me baña con arpegios de violines Es tu amor el que me inspira Muso inconsciente al acecho Que te aferras en mi pecho llenando mi alma de antojos Ya no hay espinas ni abrojos que dañen mi corazón Soy primavera florida que se nutre de tu amor Necesito un barredor de tristeza De esos que acaparan todo y se llevan consigo penas y lágrimas Deseo un purificador de alma Que no deje huellas de dolor Ni vestigios de días tormentosos Un limpiador de angustias Que deje una estela refulgente a su paso Un mágico pincel Que haga amaneceres de los lúgubres ocasos Un volcán quiero Que erupcione amor y empatía Que llene a mi vida de alegrías Pañuelos de seda rosa Con perfumes de sándalo y jazmín Que enjuguen mis mejillas Y las pinten con carmín Quiero unos brazos Cálidos y sosegados Que me aprisionen mi cuerpo Que sin fuerzas va cayendo al vacío Quiero un suspiro Que se escurre en mis oídos Una voz Que susurre mil te quiero Y como arpello de guitarra Me despierta el sentimiento Haciendo danzar mis sentidos Necesito una columna Que soporte el peso de los años vividos Unas manos extendidas Que me aguanten la caída Y me muestren el camino Te necesito a ti Por siempre a mi lado Soñador de edenes Y paraísos terrenales Mi cómplice de cálidas mañanas De arcoiris Mi caballero andante Rompedor de barreras e imposibles Mi dulce amante Mi fiel amigo Barredor de tristeza Que en segundos despeja la hojarasca Que deja el otoño en mi camino Te quiero Te quiero siempre Conmigo Título Barredor de tristeza Barredor de tristeza Barredor de tristeza Te quiero я He prive B Servicio Abominion Mi Abominion Y Bien Amén E En ぷ